Buen día, mi amiga y mi amigo. Que el Espíritu Santo, el Espíritu que me dio la luz, que Él también le dé la misma luz. Ilumine sus ojos, su mente, su entendimiento, su corazón, y haga de usted una nueva criatura. Esta es la propuesta de Dios para todos los que creen en Él. La propuesta de Dios es darle una vida nueva, completamente nueva. No es una vida recauchutada, más o menos arreglada, maquillada, no. Dios es verdadero. Cuando Él dice vida nueva, es vida nueva. Es cero kilómetros. Nunca fue tocada, con olor a nuevo. Dios quiere que usted tenga el aroma de un niño recién nacido. Él quiere que usted sea una nueva criatura. Sin embargo, para eso, usted tiene que hacer su parte. Y yo quería hablar justamente de eso, justamente sobre eso. Cuando Jesús, en la noche en la que Él fue traicionado, Él tomó el pan y les dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que es dado, que es entregado, que es sacrificado por vosotros. Después, Él tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, que es dada por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Este domingo, nosotros tendremos el derramamiento del Espíritu Santo con la Santa Cena del Señor. Y a mí me gustaría invitarlos para que vengan a participar de la Santa Cena. Pero, por favor, entienda, esta Santa Cena, la Santa Cena que el Señor instituyó, no es para todos. No era, por ejemplo, para Judas Iscariote, porque Él fue revelado, fue señalado, fue denunciado por el propio Señor Jesús. Jesús, justamente en la Santa Cena. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me traicionará. Entonces, nosotros sabemos que en la ceremonia de la Santa Cena, muchos toman, participan en la Santa Cena como Judas, como si estuvieran participando de un pedacito de pan, comiendo un pedacito de pan y bebiendo el cáliz de jugo de uva. Pero no es eso. La Santa Cena, amiga y amigo, es un pacto. La Santa Cena es una ceremonia, la ceremonia más importante dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toma el pedacito de pan y les dice a sus discípulos, este es mi cuerpo que es dado por vosotros, Él está diciendo así, miren, yo estoy sacrificando mi carne, ustedes me verán colgado en la cruz, ustedes me verán siendo humillado, mi cuerpo siendo azotado, siendo despedazado. Ustedes verán el sacrificio que yo haré por ustedes para salvar su vida. Yo colocaré mi cuerpo colgado. Yo seré separado. Mi cuerpo, mi cuerpo y mi alma van a estar separados del Espíritu Santo para poder asumir el pecado de todos ustedes, para poder asumir la maldición que está sobre ustedes, para poder asumir las dolencias, las enfermedades, los dolores. Todo lo que hay de maldito en este mundo, yo lo asumiré en mi cuerpo. Entonces, como yo doy mi cuerpo en sacrificio por vosotros, vosotros también tienen que dar, vosotros también tienen que dar vuestro cuerpo en sacrificio por mí. Porque cuando yo entrego mi cuerpo, cuando sacrifico mi cuerpo, yo estoy colocando con ustedes una alianza, yo estoy haciendo un casamiento con ustedes, yo estoy empeñando mi vida, mi cuerpo, en favor de ustedes. Yo quiero el cuerpo de ustedes, para que entonces se pueda hacer un nuevo cuerpo, espiritualmente hablando, una vida nueva. después él toma el cáliz, un cáliz de vino, un cáliz, y él entonces le da a cada uno para que beba del mismo cáliz, del mismo cáliz. doce más uno, trece personas allí bebiendo del mismo cáliz, del mismo vino, del cáliz de vino o del vino. Jesús dijo así, esta es mi sangre que es dada por vosotros. ¿Qué significa la sangre de Jesús? El alma de Él. El cuerpo lo vemos, físico, lo vemos en el Calvario. El alma es su voluntad. Jesús colocó su ser, sus deseos, su corazón, Él colocó sus voluntades, todo, 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 todo en el altar. es decir, esa ceremonia, la Santa Cena, significa eso. La persona que participa en la Santa Cena debe tener conciencia de que ella está colocando su cuerpo en el altar, sacrificando su cuerpo, su carne, sus voluntades, sus codicias, sus deseos, sus pasiones, sueños, proyectos personales. Ella está colocando sus vanidades, colocando todo en el altar. Cuando ella coloca su alma, ahí, la cosa queda peor. La cosa empeora porque ella está colocando su alma, sus deseos, sus codicias, El cuerpo es el cuerpo, lo que usted ve, lo que usted pinta, lo que usted arregla, en el que usted hace musculación, etcétera, lo que usted trata de arreglar para presentárselo al mundo. pero el alma son sus deseos, sus codicias, sus pecados, sus errores, en fin, son todas las cosas invisibles. por eso que toda esta semana hablamos sobre la sinceridad. La sinceridad, es decir, la verdad, la pureza, la inocencia, que la persona sea lo que es, transparente, expuesta, por dentro y por fuera. El cuerpo ya lo conocemos, pero por dentro no siempre. Entonces, Dios quiere su cuerpo y su alma. Si usted no está dispuesta o dispuesto a darle su cuerpo y su alma a Jesús y dejarlo en la persona del Espíritu Santo, que Él guíe a su cuerpo y a su alma, entonces, usted se quedará atrás. Usted no tendrá el derecho de recibir el Espíritu Santo. La Santa Cena, entonces, es una revelación de lo que Jesús hace por nosotros y de lo que nosotros debemos hacer por Él. Porque quien participa de la Santa Cena, quien come del pan, está comiendo de la carne de Jesús. Él estará siendo molido por los propios dientes, por sus propios dientes. Y es eso lo que sucede con nosotros. Somos molidos. Nosotros somos molidos cuando le entregamos nuestro cuerpo a Jesús. Nosotros somos molidos por las injusticias, por las difamaciones, por las mentiras, por los fake news, por el odio, por los odios. ¿no es así? Difamaciones y todo el infierno. Las persecuciones que sufrimos en la carne y también en el alma. Nosotros sufrimos en la carne y sufrimos en el alma. Jesús está diciendo así, miren, este pan y este vino representan mi carne y mi alma que son dados por cada uno de ustedes. Por cada uno. Y si ustedes quieren, si ustedes concuerdan, si ustedes quieren casarse conmigo, si ustedes quieren una alianza conmigo, si ustedes quieren una nueva vida, ustedes tienen que dar toda su vida, que es su cuerpo y su alma. Porque el espíritu de cada uno es ella es de Dios, que es la inteligencia. pero el cuerpo y el alma somos nosotros los que decidimos si lo entregamos o no. Entonces, la Santa Cena, mi amiga y mi amigo, involucra cuerpo y alma, porque fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él entregó su cuerpo y su alma por nosotros, por nuestro cuerpo y por nuestra alma. La Santa Cena es una ceremonia extremadamente sagrada, santa, sublime y no puede participar cualquiera. Usted no se casa con cualquiera. Usted puede tener sexo con cualquier hombre o con cualquier mujer, pero casarse, aliarse con la otra persona, empeñar su palabra, dedicar su vida a la otra persona a través del sagrado matrimonio. ¡Ah! Esos son pocos. Esa es la realidad. Pues, eso es exactamente lo que sucede en la Santa Cena. Es un casamiento entre usted y Dios. Es la alianza que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Israel, con David. Una alianza, un casamiento. Y si usted concuerda con esos términos de casamiento, de su todo por el todo de él, del todo de él por su todo, si usted concuerda, si usted empeña su palabra, si usted coloca su vida en el altar y dice, yo quiero, entonces, usted recibe una vida nueva. Entonces, sí, usted tiene el derecho, el privilegio, incluso, de acercarse a Dios y decirle, oh Señor, tú prometiste y ahora yo quiero tu espíritu, yo quiero tu espíritu para conducir mi vida, para que no caiga en tentación. Quiero tu espíritu para saber cuál es tu voluntad para mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, este domingo la Santa Cena, que será hecha de forma extraordinaria con esa conciencia y obviamente allá desde el cenáculo de Jerusalén, directamente desde allí, el obispo Adilson, el obispo Wagner, el obispo Celso Junior, los tres estarán en una sola fe, en un solo espíritu, en un solo corazón extendiendo las manos a todo el planeta, a aquellos que creen, aquellos que quieren darle su cuerpo y su alma a Jesús, a cambio del cuerpo y del alma de Jesús. Dios los bendiga y hasta entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.